Y también sobre los presupuestos, claro, sobre los futuros presupuestos de España, porque España hay que recordar que todavía sigue con presupuestos prorrogados de la etapa de Rajoy. Igual que en Euskadi, pues tendremos que darle una vuelta a los presupuestos que tenemos, porque son unos presupuestos que se hicieron en unas circunstancias económicas, ahora van a ser otras muy distintas, pues tendremos que apretarnos el cinturón, tendremos que establecer unas prioridades claras y, por lo tanto, reorientar el presupuesto a esas prioridades, que son unas prioridades de ayudar en lo social y en lo económico, ayudar a los sectores económicos que más van a sufrir los efectos de la pandemia y ayudar desde lo social a todas las familias y las personas que, bueno, por efecto de la crisis se han quedado sin ingresos, ¿no? Esa tiene que ser las prioridades desde las instituciones.